En Palma de Mallorca, hola Flor, ¿cómo andás? Hola Flor, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo va? Te vemos muy relajada, querida. Ay, sí, nosotros la saludamos muy arriba y eso es tan par. Sí, con ese suéter, agreganos tranquilidad. Decinos, por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Qué temperatura tendrás? Ayúdanos a bajar un cambio que estamos muy excitados. Sí, acá estamos muy arriba. Son las 2.20 de la mañana, nos van a dar un palazo por la cabeza. ¿Cómo nos bajás, Flor? Florencia, contanos dónde estás, contanos todo eso, por favor. Bueno, estoy en Palma de Mallorca en este momento, en una de las Islas Baleares y está bastante fresquito por acá, les cuento. Estamos teniendo unas temperaturas poco habituales por este lado del mundo y creo que ahora debe haber aproximadamente, supongo que unos 10, 9 grados o incluso menos. Hay bastante viento, pero bueno, acá en mi casa estoy bien. Dice Adrián Canepa, que es meteorólogo nuestro, que hace 8 grados. Sienten 8 grados de temperatura. Así que tenías razón, más o menos estabas bien orientada. Oye, me tengo la primera pregunta y empezamos a charlar con respecto a lo que hablaba el informe de la inflación. Más allá de que son números que se publican, ¿se vive en el cotidiano? Digo, vas al súper y está todo recontra más caro, el aumento de los lugares de rentar, de alquiler, ¿dónde se ve? Mirá, estaba escuchando justamente la nota recién. Lo que tiene que ver con el tema de los aumentos, bueno, en este momento según el Instituto Nacional de Estadística hay una inflación aproximadamente del 7,6%. Esto más que nada está reflejado en todo lo que tiene que ver con los combustibles, con la electricidad y sobre todo algunos alimentos. Así que en esa parte se notó bastante. De hecho, en la electricidad hubo un aumento de hasta el 80%, que fue un montón. Y en los alimentos, en el día a día, la verdad es que, a ver, lo digo como Argentina, no es que uno está tan bien acostumbrado un poco a las crisis o como que aumente todo constantemente y toda la semana hace un precio distinto. La verdad es que acá se vive con bastante como temor, porque esto no sucede desde los años 70 u 80, como un crecimiento de precios tan abrupto. Pero la verdad es que no, a ver, uno va al supermercado y obviamente encontrás diferencias, pero te puedo decir que, por ejemplo, algo que hace tres semanas, un mes, estaba un euro y está un euro diez céntimos. Así que es una subida de precios bastante pequeñita, pero bueno, la gente lo cierto es que acá no está acostumbrada a eso, entonces se lo toman como un poco mal, digamos. Claro, abastecimiento tampoco hay, Flor, ¿no? O sea, ¿no hay falta de productos en góndolas? Mira, en este momento no, no, en este momento no, por suerte no, pero sí es cierto que cuando recién empezó todo este conflicto que tiene que ver con Ucrania, Rusia, que de hecho viene derivado de ahí, todos los países de la Unión Europea y de Europa también, bueno, importan todo lo que tiene que ver con el gas y el petróleo de Rusia, que sabemos que es uno de los productores de gas y de petróleo más grandes del mundo. Entonces esto también está derivado de todas las sanciones que les están poniendo a ellos, y al principio lo que sí comenzó a faltar un montón eran los aceites, porque vienen casi todos de Ucrania. Claro. Entonces hubo como una especie de locura en el que la gente empezó a salir y a comprar todo, y sí, estaba, era un poco también, volviendo un poco atrás, como el tema de la pandemia en el 2020, recuerdo, que sí, uno entraba en el supermercado y faltaban un montón de cosas, y en este caso lo que más faltó al principio fueron los aceites, pero no porque no hubiera abastecimiento, sino por la locura frenética de la gente de creer que se iban a quedar sin productos. Claro. Oye, vos estuviste viajando en este último tiempo, te estuviste moviendo por, no sé si por Europa, viniste para Argentina, creo que algo te estuve chusmeando en las redes, por eso te lo pregunto. Soy super chusme. Sí, correcto. Estuve en Argentina desde noviembre del año pasado hasta casi febrero, hasta hace poquito, y después estuve viajando también un poco por República Checa hace un mes y pico. Así que fui por ahí, sí, súper lindo. Oye, y más allá de lo pintoresco de los viajes y de volver al país, ¿cómo fue viajar en esta etapa de la pandemia? Porque si bien parece que ya estamos volviendo a la normalidad, recién hablábamos de que se eliminó el distanciamiento social acá en Argentina y en otros países ya casi no hay ninguna restricción, volar de un continente a otro. Digo, ¿cómo fue moverse por el mundo en esta etapa de la pandemia? Mirá, la verdad es que yo creo que la gente ya lo está viviendo con mucha más naturalidad, ¿no? Como que ya esto ya forma parte de la vida de cada uno hace bastante. Quizás en algunos países hay más restricciones que en otros, a mí lo que me sucedió particularmente con Praga, que es donde fui, o República Checa, es que si uno entraba en la web oficial del país, te pedían bastantes requisitos como hacerse un PCR o tener la vacunación completa y la verdad es que cumplimenté con todos esos pasos, pero al momento de llegar al país no me pidieron absolutamente nada, tampoco te pedían nada en los bares, en los restaurantes, la gente es como que ya está muy habituada a eso y ni siquiera hasta las mascarillas se respetan en algunos lugares, el barbijo. Sí, y eso te sorprendió porque de repente en España sí lo hacen, sí lo piden a la gente que llega, a ustedes mismos para ingresar a los lugares, cuando tienen que asistir a algún lugar, el tema de la vacunación. Y otra cosa que quiero preguntarte, en referencia a la vacunación, tiene que ver con los niños. ¿Se han podido vacunar todos? ¿Cómo está el tema de los padres y los chicos con la vacunación? Te dejo que te explayes ahora, que nos cuentes. Mira, el tema de la vacunación la verdad es que ya está casi controlado acá. De hecho ya uno puede acudir sin cita previa en su momento, obviamente como creo que en Argentina todavía está sucediendo, tenías que sacar tu cita previa y quizás te daban turno de aquí a un mes o dos meses, pero la verdad es que ahora no, ya está todo súper normalizado y uno puede ir directamente, lo que decía recién, sin cita y sin nada. Así que el tema de la vacunación está súper avanzado en ese sentido. Sí es cierto que aquí lo siguen pidiendo, pero por ejemplo España también eliminó esto que tiene que ver con el PCR si venís de algún otro país. Hablábamos recién de crisis y vos mencionabas la crisis, en relación a los aumentos, la crisis energética. Vamos a compartir un informe y seguimos charlando con vos, pero anda pensando la respuesta. El informe que vamos a poner al aire, Flor, tiene que ver con España y Portugal pidiéndole a Bruselas que le ponga un tope al precio de la electricidad. Anda pensando, para contestarnos y para que hagamos nosotros el cálculo, cuánto cuesta la electricidad, cuánto te viene una boleta mensual o bimestral, no tengo idea cómo es allá, de luz. ¿Cuánto gastás? Y contanos después, anda pensando, no tenés que responder ahora, cómo es el departamento, cuántos ambientes tiene, como para darnos una idea de qué hablamos cuando hablamos de una electricidad carísima. El panorama. El panorama total. Vemos el informe y seguimos charlando con vos, Flor. España y Portugal para topar los precios del gas. Los gobiernos de España y Portugal han presentado ya su propuesta preliminar a la Comisión Europea y establecen un precio de referencia para el mercado de gas de 30 euros el megavatio hora, con el fin de aparatar ese precio de la electricidad. Esa franja permitirá resituar el recibo genérico de la luz a finales con niveles cercanos a los 110 euros. Es la idea, es la intención del gobierno, lo ha confirmado hoy la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Según la ministra, España y Portugal están trabajando con la Comisión en esas líneas maestras de la propuesta conjunta que pasaría por establecer un sistema de doble casación. Por un lado, habría una primera casación de frontera, se llama así, y hace referencia a las exportaciones de electricidad a otros países que sean retribuidas al precio que correspondería en ausencia de un mecanismo de ajuste. Y una segunda casación en la que ya se introduce dicho ajuste y el pago del coste del gas que sería asignado automáticamente a ese margen de tecnologías más baratas hasta el precio al que ha sido retribuido el gas. Una medida que podría permitir limitar el precio en dos o tres semanas, pero con esa intención de topar el precio del gas a 30 euros para que el recibo de la luz termine en ese entorno de los 110 euros. Bueno, lo englobamos en energía. Yo te preguntaba por la electricidad, pero agreguémosle el gas también para calefaccionar. Danos un panorama en números. Mira, con respecto a lo que me estás preguntando, en mi caso es un poco complejo, te cuento, porque por lo menos en la casa donde vivo yo no tengo gas, es todo eléctrico. Así que el gas de por sí ya no lo pago. Y lo que tiene que ver con la electricidad también la pagan los dueños del departamento donde estoy. Entonces ellos nos pasan las facturas tal vez en seis meses anteriores y lo pago como de una. Pero la verdad es que anteriormente recuerdo que estaba pagando quizás por mes unos 80 euros, algo así. Teniendo en cuenta también que en mi casa todo es eléctrico porque al no tener gas. Claro. Te voy a consultar, Flor, ahora con la vida del argentino allá en referencia a los alquileres, compartir el alquiler, compartir en realidad los pisos que muchas veces lo hemos hablado con personas que viven allí en España. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo fue esto de irte a vivir allá, de empezar una nueva vida, de estar en otro lugar, de hallarte con lo nuevo? Sí, en mi caso en particular, mira, yo vine a España en el 2018, la primera vez. Vine a vivir acá a Palma de Mallorca. Viví un año y pico y luego me fui a Barcelona un año y medio donde estuve viviendo, que ahí estuve en ese periodo de pandemia también. Me fui un poco para estudiar porque tenía ganas de cambiar y quería estudiar asesoría de imagen, moda y todo esto. Y después al final terminé volviendo acá, a donde estoy ahora en Palma. Así que la adaptación también al principio fue un poco difícil porque yo siempre lo que cuento es que tiene que ver con todas las personas que miramos o que venimos, ya sea España o cualquier país, uno siempre está preocupado mucho por el tema de las cosas que tiene que resolver. Primero, uy, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? Voy a conseguir trabajo, los trámites, la legalización. Pero poco también se tiende a pensar un poco de cómo lo afronta uno a nivel emocional, ¿no? Como, yo creo que uno no piensa, voy a ser amigos o con qué gente me voy a rodear. Esas cosas uno no las tiende a pensar porque está como mucho más ocupado en ese momento de hacer las cosas que tiene que hacer. Claro, ¿cómo voy a vivir? ¿Lo que voy a lograr? ¿Si voy a estar bien, seguro? ¿Dónde? Esas cosas, ¿no? Exacto, sí, sí, son las cosas que uno piensa siempre primero, ¿no? El dinero, el trabajo, la casa. Pero también hay otras cuestiones, que es lo que te decía antes, que tiene que ver con lo emocional, con la falta de la familia de este lado también cuando te sucede algo, tanto bueno como malo, ¿no? Y los amigos también. Yo creo que nosotros, por lo menos los argentinos, tendemos como a ser grupos entre argentinos. Esto es bastante particular, creo yo, de nosotros. También lo he visto en los italianos, que tienden también a juntarse entre ellos. Pero siempre está bueno tener aquí una red de contención y sobre todo de gente que es de tu país, porque te entiende y maneja los mismos códigos. Dijiste que hace mucho tiempo estás allá. Voy a leer algo y te voy a invitar a que nos cuentes. Voy a leer, no me voy a hacer que la sé toda, porque no me la sé todas. Mallorca revolucionará todos tus sentidos. Escuchá a Florencia, escuchen. Desde el primer minuto que uno pise el suelo. Pero habrá un sentido que va a disfrutar por encima del resto. El gusto. El gusto. Tu paladar caerá rendido a los sabores frescos e intensos de la gastronomía de Mallorca. Te voy a tirar unos títulos y decime cuál es el plato que tenemos que probar sí o sí. La coca de trampó. No te voy a dar ningún detalle. Arroz brut. Lechona asada a la mallorquina. No. Anotame en esa. Por favor, ¿qué es eso? Estoy leyendo los platos típicos. El tumbet, el frito mallorquín, caracoles a la mallorquina y sopa mallorquina. De todos estos platos, ¿cuál es el que hay que probar sí o sí, Flor? Sopa quiero. No, pero que diga ella. A ver. Mirá, yo creo que el que más está adaptado a nuestro paladar argentino puede llegar a ser la coca de trampó. ¿Qué es? Es como una masa. Si me llega a escuchar un mallorquín, se muere con lo que estoy diciendo. Pero a nuestra vista es como una pizza. Pero es una masa que está hecha también con aceite de oliva, con manteca, con huevo, con harina. Y arriba tienen como unas verduras, le ponen ají rojo, ají verde, cebolla. Sí, sí, dijo como una pizza. Ah, mirá. Pero finita dijiste. Sí, tal cual. O sea, de aspecto es como una pizza. Mirá. ¿Y es un plato abundante o arrancamos con ese y seguimos con la lechón asada a la mallorquina? Me encanta esta. No, es como un entrante. Es como un entrante. Ah, como un entrante. Son porciones pequeñitas, claro. Y como que después necesitas comer algo más. Después tenés lo que decías recién, el frito mallorquín, que es un frito que está hecho a base de carne de cerdo. Tiene hígado también. No lo comí nunca, pero sé que es así. Y después algo bastante particular de acá también es la sobrasada, que es como si fuera un paté, que también está hecho con carne de cerdo, que se consume bastante acá. Y si no, si no tenés para la mañana. Son re carnívoros, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Son súper carnívoros, ¿no? Porque los platos tienen mucha carne. Carne, carne, carne. Sí, mucha dieta mediterránea, mucho producto de la huerta, fresco. Eso es muy de acá. Y si hablamos de los postres, Flor, ¿qué tenés para contarnos? ¿Algún postre típico? ¿Un chocolate? A ver, contanos. ¿Cuál es la explicidad? De postre tenés algo bastante típico. Acá se llama gató de almendras. Gató de almendras. Sí, y es un bizcochuelo. Viste que todas las cosas gastronómicas tienen un nombre tremendo y al final es nada. Es un bizcochuelo. Es un bizcochuelo. Qué dulce. ¿Bizcochuelo con qué? ¿Qué lleva? Es como un bizcochuelo de almendras, pero nada, no tiene nada en realidad. Es eso. Me encanta. Quiero decirles algo a Florencia, a Noelia, a Silvana, a Rama y a todos nuestros compañeros y a vos que nos estás mirando. Yo debo ser ya, estar entrando en una tercera edad porque me pasó algo recién mientras las escuchaba ustedes hablando. ¿Qué te pasó, Ache? Voy a develar un misterio. Voy a abrir mi corazón. Voy a abrir mi corazón. Ay, por favor. Mientras ustedes estaban hablando recién, cuando Florencia Melo dijo eso, un bizcochuelo, ¿saben cómo me vi? ¿Qué? Me vi mañana a la tarde, sábado, en mi casa, haciendo un bizcochuelo de naranja con la parte de arriba. Me imaginé con el delantal. ¿Cómo se llama? ¿Tienes delantal? ¿Usa delantal, señor Ache? No. Me imaginé preparando un bizcochuelo esponjoso en mi casa mañana a la tarde. Qué bueno. ¿Estoy en mi peor momento o...? No, está en su mejor momento porque es muy bueno el bizcochuelo. Biccochuelo solo, ¿eh? Es genial. Solo el bizcochuelo, querida. Bueno, mirá, usted, H. Chef. Bueno, vos porque me querés, pero le voy a preguntar a Florencia que no me conoce. Sí, a ver. ¿Estoy bien o estoy tocando fondo, Florencia? Estás en tu mejor momento, ¿viste? Yo te re banco. ¿Viste? Yo te re banco, yo también soy de cocinar y hacer cosas dulces, así que sí. Pero es muy bueno eso. Un sábado de la tarde es para el domingo también, es para comer algo dulce. ¿Estás medio nublado, haciendo un bizcochuelo esponjoso? Esperá, de... No, me gusta mucho de naranja. Me gusta de naranja. De naranja. Sí, me encanta. Perdón, yo te hago la torta de zanahoria. Bueno. Ay, qué rico. Qué rico. Y dice Adrián Canepa, que es nuestro productor, que para cerrar la tarde después de comer el bizcochuelo, él, esto es lo que hace él, se pone una bata que tiene que le regalaron. Divino, Adrián. No se viste debajo, se queda con la ropa de entrecasa, unas medias hasta la rodilla, unas pantuflas peludas y sale a alimentar a las palomas. Ay, muy bien. Con los restos de las migas del bizcochuelo. Con las migas del bizcochuelo. Está en su mejor momento también, Adrián. Pero, por supuesto. Sí, querida. A ver, fotos de entrecasa quiero, de todos, después. Bueno, oíme, Floriancia, hablando de entrecasa, ¿vos podés girar la cámara? ¿Podemos chusmear un poco tu lugar ahí donde estás? ¿Tenés una ventana a mano o algo que nos puedas mostrar? Iba a decir que el lugar donde estás es muy lindo. Sí. Mirá, recién está como empezando a amanecer. Te voy a mostrar un poco. Es bastante chiquitita mi casa. No, pero re linda la tenés. Está bien, está barbara. Estás creciendo, querida. A ver, Florian. A ver, Florian. A ver, voy a ver si salgo. Tengo ropa colgada, perdón, eh. Voy a ver si salgo y te muestro, y les muestro, porque tiene una vista súper bonita. Me va a morir de frío. No creo que se vea, pero si nos manchamos. Uy, mirá la vista que tiene esta chica. Mirá lo que es. Mirá que... No, ahora la lista se amplió, eh. Me anoté por dos, dicen por acá, eh. Se amplió la lista de candidatos para Florencia Melo, eh. Sí, se anota, se anota. Se acaba de ampliar, ¿no? Sí, sí. Mirá lo que es este paisaje. No, no, no. Claro. Es fantástico. Si me llegás a contestar, Florencia, que te estresás seguido, y no, la verdad que te tenemos que cortar ya. Flor, nos hacemos re amigas y te voy a visitar. Mirá que interesada. Pero sí, están súper bienvenidos. Pará, en serio, cuando vayamos, ¿podemos parar ahí con vos? Claro. Listo, quedó como filmado al aire. Esto es un contrato, ¿eh? Tenemos toda otra noche 26 allá. Esto es un contrato, Florencia. Me encantó. Los espero con torta de zanahoria. Ah, también hace torta de zanahoria, es una genia. Florencia, sos una genia, oíme. Antes de despedirte, todo el tiempo en pantalla estuvo tu Instagram, arroba soyfloreme, arroba soyfloreme. ¿Querés mandar algún saludo a alguien? A mi familia, principalmente, que seguro están ahí mirándome. ¿De dónde son, Flor? A la una y media, así que sí, a ellos. ¿De dónde es tu familia? De Buenos Aires, capital de La Boca. Ay, qué lindo. Bueno, y entonces estuviste acá hace poquito, paseando en tu barrio. Sí, 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 sí. Extrañaba un montón, porque no iba hacia casi tres años. Así que lo pasé hermoso y con ganas de volver otra vez. Muy bien, bueno. Bueno, la próxima nos venís a visitar acá. La próxima, claro, venís para acá, Flor. Ya está. Flor, te mandamos un beso grande, gracias por recibirnos. Un beso enorme, chau, chau. Chau, chau. Florencia Melo en vivo, eh, con nosotros. Che, qué vista que tiene ese departamento. No, 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 Hache. No lo puedo creer. No, es buenísimo. Los matecitos en el balcón, el bizcochuelo de naranja, el bizcochuelo de zanahoria. Sí, estuvo bueno. ¿Usted lo va a hacer mañana? Quiero foto de ese momento, eh. Ustedes no me terminan de conocer, me parece. Y se creen que yo acá digo pavadas y que después no las cumplo. Yo lo que te estoy diciendo es lo que me sale del corazón, eh. Sí. Mañana a la tarde, hoy en realidad. Sí. Cuatro de la tarde me voy al supermercado de la vuelta de mi casa, me compro el bizcochuelo de naranja y me lo bato los huevos, no sé qué hay que poner. Ver para creer. Huevo, harina. Huevo, harina. Ver para creer. Bueno, voy a subir. Porque viene fallando el señor Hache, viene fallando. ¿Cómo, cómo? ¿Qué me dices, Ivana? Viene fallando el señor Hache, así que ver para creer. Sí. Porque iba a salir con nosotras. ¿Estoy en penitencia? Está en capilla, como diría mi mamá. Bueno. Iba a salir con todo el equipo de Canal 26, con este equipo de Trasnoche 26, le cuento a los facheritos. Y bueno, y no puede porque se va a quedar tranquilo, en la casa descansa. Te ayudo, Héctor. Sí podía, nos abandonó. No, te ayudo, Héctor. Ayúdame, Rama. Además del bizcochuelo tenés también Defensa y Justicia River y después Boca Arsenal como para seguir toda la tarde noche. Y que siga, no importa, te estoy tirando un montón de datos para que lo tengas. Si no, lo voy a tener en cuenta, lo voy a tener en cuenta para no hacerlo. Escuchame, pero... Ya te salvo más, ¿eh? Escuchame, no te salvo más. Gracias, Rama, gracias. No, quiero decir la verdad. Sí. Como nosotros trabajamos todos los días, todas las noches, y yo el domingo a la noche doy un curso de locución como para llenarme un poquito de cosas. No, no puedes salir. No, la única noche libre de mi vida real es el sábado a la noche. Sí. Entonces tengo que dosificar la vida social. Tengo que volver a ver, no. O sea, o hago una cosa. O sea, o hago una cosa. Si nos organizamos, salimos todos. Tengo que ver otra gente. Para, para, estáte bien. Si nos organizamos. Le digo, sí. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. O hago una cosa o hago la otra. Usted hace muchas cosas. Yo necesito tener un tipo que sea igual a mí y mandarlo a donde no puedo ir. Porque, ¿qué querés que te diga? Perdón, yo también mañana trabajo, termino cansada, me levanto temprano, salgo de trabajar a las 7 de la tarde, llevo a casa a las 8 y me voy a reunir con los compañeros. Te entiendo, pero no tenés otra cosa en el mismo horario. Ese es el tema, porque yo también podría decirte. Ah, y nos dice que es organización. Puedo, pido. No. No, censurado. Cuando vos tenés un rango horario para determinada actividad, un rango horario, no sé, vamos a poner de 20 a 4 de la mañana, un rango horario para una actividad. Sí. Y las dos actividades se superponen en el mismo rango horario. ¿Qué pasa? El ser humano, ¿qué te hace? Tiene que elegir. Claro. Y eso no quiere decir falta de amor o de afecto. Ay. Si ustedes sienten que yo... Y no, no se eligió. No, desechó el peor plan y se quedó con el mejor. Si yo... Que apareció después. Pero le digo algo. Si yo... Si ustedes interpretan... No, porque de acá no nos vamos a hacer que esto se resuelva. Se está justificando. Se pudre. Si ustedes interpretan. Perdón y a los pacheritos están ahí. No lo dejamos hablar. No, no. Si ustedes interpretan, eso se los digo en serio lo que voy a decir ahora. No lo dejemos hablar. Si ustedes interpretan falta de afecto, el hecho de que uno un día deciese otra cosa, perdón, vayan al psicólogo. Vayan al psicólogo. No, no. ¿Qué tenemos que decir? Miren lo que voy a decir el segundo día. No, no, no. Acá el que pierde es usted, señor H, ¿eh? Yo lo tengo claro que pierdo. Porque no hay más invitación. Nosotros vamos a seguir saliendo. Ah, pero esto es una revancha total. Ah, toma, mate. La primera vez que me pasa es que alguien... ¿Por qué nos dejaste tan solos? Una represalia tan grave, no me acuerdo quién fue... Héctor Gabriela. Eso no te lo voy a perdonar en la vida, H. No me acuerdo quién fue quien dijo... Héctor Gabriela, tú no puedes hacernos esto. No me acuerdo quién fue quien dijo... Estamos muy enojados. O sea, le tiré con una galletita y me devolvió un misil. ¿Ustedes me están devolviendo un misil, querida, con esto? No fallaste, no se engañaste esto, no se nos vamos a perdonar. Vos no sabías lo que estabas haciendo cuando elegías. Mirá el dolor que está aquí. Bueno, la verdad, terrible. Estamos mejor. Yo te digo, mejor no hagas más planes. Ahora entendí por qué pediste... Ya no te vamos a invitar más, señora Etoxica. Ahora entendí por qué pediste estar en otro estudio, Rama. Porque no querés esta energía, querido, para tu vida. Claro, acá estamos tranquilos, hablamos de fútbol, ambiente mundialista, no hay rencores. Así no se puede nunca más. Qué rencorosas que son. Así no, Anche, nunca más. ¿Qué puedo hacer para que se sientan bien? Y la próxima lo vas a pensar mejor. Queremos helado. El helado. El helado ya está, Noelia, está en la heladera, esperando, ya está. Te voy a preguntar, ¿qué tengo que hacer? Algo nuevo. Tienen que traernos un regalo a cada uno el lunes, el martes. O sea, ¿todo se resuelve con plata? Yo les di mi corazón y me devuelven con la billetera. Sí, porque ahora nosotros vamos a salir con otras personas que me van a reemplazar. Porque vi un tipo con un copo que están preparando. Claro, estamos armando el clon, Anche. El panso. Mati, vas que van a salir, ¿con quién me va a salir? No, el clon, ahí está, mirá. Mirá cuánta visualización. Un amigo que ya lo presentamos a Matías, que es un argentino que vive en México hace muchos años. No sé cómo estará su corazón, pero no me refiero a pareja, a nivel pareja, sino porque él es, no sé si casi ya ciudadano mexicano, ahora se lo vamos a preguntar. Pero como para romper el hielo y empezar a hablar de algo, hace horas nada más, se sortearon los grupos del Mundial. Sí, sí. Y en el grupo que encabeza Argentina, que es el grupo C. Vamos a tener que competir. Está México también. No le quiero preguntar por qué país va a hinchar, porque es como preguntarle a quién querés más, a mamá o a papá. Y tienen jugadores muy buenos, los mexicanos son muy buenos también. Mati, querido, Matías Reis, estás en vivo con nosotros. ¿Qué haces, Matías? Mi querido Héctor, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están todos? Muy bien, acá estamos con Noelia Novillo y te presento a mi nueva compañera de la trasnoche, Mati. Hola, Mati, ¿cómo te va? Noelia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te queremos escuchar. Sí, no, ¿sabes qué? No sé si lo quiero escuchar tanto. Alejate un poquito de la cámara, quedate un cachito más atrás de la cámara. A ver, Matías. Ahí, quedate ahí. No sé si lo quiero escuchar tanto, porque me ganó. Son iguales. No, me ganó en el hopo. ¿Cómo te creció tanto? Sí, porque ya hace cuánto que no hablamos, ya, claro. Pero ¿cómo hacés para que te quede así? Con un poquito de cera. Cera y el corte, ya sabes. Pero ¿cómo te crece ese hopo? Ahora, sí, no, ahora, qué canoso que estás. No, bueno, sí, 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 ya la aflojé al color, ya la aflojé al color. Ahora hay que, ya está, a los 38. Queda canchero, Mati, queda canchero la cana. Digo que la cana, queda canchero, se usa, se usa. El hombre tiene que dejarse las canas. ¿Sabes qué pasa? Este pibe tiene toda la facha, es mago, es ilusionista, es animador. Bueno, la verdad que lo envidiamos con todo el corazón. Pero hablando, para empezar a romper el hielo, oíme, sorteo de los grupos del Mundial, estabas allá seguramente en la tarde de ayer. ¿Cómo se vive esto? Porque el mexicano es súper futbolero, ¿no? Sí, es súper futbolero, el mexicano es súper futbolero. Pero también es importante, hay que decir, que nos admiran a nosotros muchísimo. Digo, a mí me pasa que me ven... Argentino, sí, ah, juega fútbol. No, la verdad es que no, no juego fútbol, porque ya es... Argentino juega fútbol y toma mate, ¿verdad? Nos admiran muchísimo, futbolísticamente hablando, nos admiran muchísimo. Digamos que el grupo tampoco es tan complicado, pero bueno, ellos dicen, no, nosotros vamos con Argentina, le tienen temor, ya es más. Si checa las redes sociales, dicen, ya perdemos, ya tenemos la... Perdimos con Argentina, pero los otros dos por ahí no son tan difíciles, ¿no? Ellos dan por sentado que van a perder contra Argentina. Mirá, mirá. Bueno, me imagino la ansiedad, la emoción, la adrenalina. ¿Qué decían, qué se decía allá en México cuando, bueno, sabían cuáles iban a ser sus competidores y entre ellos estábamos nosotros, que tenemos figuras también muy fuertes, ¿no? Tenemos a Messi, tenemos a muchos que son importantes, ¿no? Y ustedes los conocen. Sí, totalmente. Exactamente. Bueno, acá es lo que digo, vas al Estadio Azteca y te vas a encontrar con el homenaje a Maradona, al gol del siglo, al gol con la mano. Claro. Acá también se divista muy dividida la sociedad, de repente te tomas un Uber y saben que eres argentino y se te ponen a platicar, a hablar un poco. Pero, ¿qué decían puntualmente? Hubo algo como, no, va a ser re fácil, va a ser pichi, como dicen ustedes, va a ser fácil vencer a Argentina. ¿Se ha dicho algo? Porque nosotros, por ejemplo, cuando nos tocó México, op, México. Para mí lo contrario, ¿no, Mati? Ya van de perder. Totalmente. Ya van de perder, es lo que decía. Ellos dan por sentados que van a perder contra Argentina. Ellos dicen, no, bueno, ya, contra Argentina ya lo perdimos. Claro, claro. Pero los otros dos no son tan difíciles. Esa es su postura el día de hoy. Claro. Dan por sentados que pierden contra Argentina. Porque les tocaron después los otros rivales un poco más fuertes. Sí, en realidad, los otros están un poquitito ahí como más alivianaditos. Yo no creo que, yo creo que, en realidad, a ver, doy un pronóstico, por ahí me equivoco, pero creo que en el grupo vamos a estar Argentina, México y los otros dos, yo creo. Claro, nosotros cuando nos dijeron Polonia, Arabia Saudita, bueno, dijimos, bueno, eso pasa, México y, bueno, acá vamos a tener que ponernos un poco más fuertes. Bueno, hay que esperar, vamos a ir llegando ahí a Qatar y ahí ya, obviamente, veremos cómo se desarrolla el minuto a minuto. Salimos del fútbol y empecemos a hablar de otros temas porque México siempre es protagonista de muchas informaciones. ¿Qué pasó con el coronavirus? Porque la última vez que habíamos charlado, si bien seguían, vos estás en la Ciudad de México, hay que aclarar a la gente, que es un lugar que está densamente poblado pero abarrotado de gente por todos lados, y la última vez que charlábamos, vos hablabas de un semáforo verde que ya era una especie de liberación. Hoy, hoy ya, 2 de abril del 2020, ¿el coronavirus es pasado en la Ciudad de México, en México el país? Sale la pleca aquí abajo, el coronavirus es pasado, totalmente. El coronavirus es pasado, sí. Salió ayer una normativa donde ya no es obligatorio el barbijo, excepto para entrar a lugares privados, ¿no? Los restauranteros, los empresarios sí te piden que para entrar a sus tiendas tengas el cubrebocas, pero lo cierto es que en lugares públicos ya puedes, tranquilamente, o en lugares muy abiertos, pues no es obligatorio el cubrebocas ni el barbijo. Por otro lado, los internados por el COVID está disminuyendo, al día de ayer creo que había unos 185 o más o menos, y va para abajo, la cantidad de contagios también es muchísimo menor. La mayoría de la población está vacunada ya con la tercera dosis, y lo cierto es que, digo, y me pasa también con mis allegados aquí, que no hay una cantidad de contagios muy fuerte. Muy bien, la gente entonces casi casi está volviendo a la normalidad. ¿Qué fue lo más fuerte que te tocó vivir estando allá con respecto al coronavirus? Con respecto a las restricciones, algo que hayas dicho, bueno, esto me impactó realmente, esto le llamó la atención a la gente también, alguna medida que ya se haya impuesto allí que hayas dicho, pero ¿cómo puede ser posible? Contanos eso. Mirá, en realidad, al principio, a mí lo que me llamaba la atención era que liberaron todo, ¿no? Claro. Cuando en Argentina ya había una cierta cantidad de restricciones y estaba todo el país paralizado, aquí era como si nada, como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Era la línea del presidente para abajo fue, salgan a consumir, no frenen la economía, hubo muchísimos muertos, llegó a haber casi 2.000 muertos por día. Sí, Mati, déjame decirte que es verdad porque a todos nos ha pasado eso de ver cómo o evolucionaba o de repente ponían restricciones, diferentes medidas y nos comparábamos con otros países, hacíamos muchos eso, eso. Puedo agregar algo, yo voy a agregar algo porque acá tengo conocimiento y Matías ha ratificado o corregidme si me equivoco en la mirada que tengo. Yo estuve ahí cuando empezó el coronavirus y creo que hizo mucha fuerza el llamado empleo informal, por decirlo de alguna manera, porque había tanta gente que si no salía a vender la tortilla, no comía, que las restricciones, la verdad es que fue muy difícil de acatar y en las calles entiendo que esa parte, que es un motor económico de México el empleo informal, hay que decirlo así, eso siguió como si nada, ¿no? Por supuesto. A ver, si no les molesta voy a tomar el teléfono, no me puedo meter mucho porque si les molesta que graves lo que es la economía informal, pero vamos a ver si podemos llegar a ver un poquito, si les parece salgo de aquí, por el frente mío van a ver un puesto. ¿Dónde estás vos ahora? Matías, agreganos contexto, ¿dónde estás, en qué lugar, en qué barrio? Yo estoy en una colonia que se llama Héroes de Padierna, que es en el sur de la Ciudad de México, es una colonia relativamente popular, no es lujo, está sobrepoblada, sobrehabitada y en este momento son aquí las 11, 11.34, me parece, ¿puede ser? ¿Estoy equivocado? 11.41, ¿no? Dos horas menos. Ok, 11.41, exactamente. Tres horas menos, tres horas menos. Y les voy a mostrar, les voy a mostrar un poquitito, si se fijan atrás mío hay un lugar que, déjenme ver, a ver si puedo, ahí está, ¿lo ven bien? Sí. Sí. ¿Qué es eso, mucha gente? Si se fijan, es una taquería, esto es una taquería, donde vamos a ver que hay un montón de gente que está consumiendo. Mirá, y el clásico, ¿no? El taquito mexicano. Y el taquito mexicano, totalmente, es el trompo del pastor, a ver si lo puedo meter, sin que me, déjenme un segundo. Cuando, Mati, cuando hablamos de economía informal, también hablamos de lo económico que es comer en uno de estos puestos, ¿no? Para la gente. Exacto, totalmente, totalmente, completamente económico, completamente económico. ¿Cuánto sale un taco aproximadamente? Un taco completo, con todo, a ver. El más fuerte. ¿Pero un taquito? Sí. Un taquito. ¿Cómo estamos? Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí tiene los precios. A ver, a ver. ¿Cuánto cuesta un taquito? Estamos saliendo en vivo para Argentina. ¿Cuánto cuesta un taco, más o menos? Lo que es el suadero, cabeza, la humaniza y pastor. ¿Y qué? A 12. A 12 pesos. Ah, miren. Si eso se tripa, a 20. ¿A 20 pesos? ¿Pesos mexicanos? 20 pesos mexicanos, estamos hablando que son 2 dólares, ¿eh? Como para que más o menos tengas una idea. Bien. Barato, ¿eh? 2 dólares, bien barato. Totalmente, y mira, estás lleno de gente. Sí, está bien, mi canción. Mati, ya que lo tenés al amigo, pregúntale el nombre y pregúntale cómo... ¿Pregúntale mi compa Samuel? Pregúntale si es futbolero. Layo, Layo, Layo. Layo, Layo. ¿Y Layo? ¿Pregúntale si es futbolero? ¿Cómo? Matías Romero me dice. Sí, Matías Romero. Son muy futboleros, ¿eh? Son muy futboleros. ¿Cómo ahora, digo, van a estar, entramos en el mismo grupo, Argentina-México? ¿Cómo, qué, qué, qué panorama? Yo no le entiendo mucho al fútbol ahí, nada más a mi compadre Samuel, pregúntale... ¿Samuel? 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 Se suman todos, me gusta esto. Usted se encontró con un Héctor Rossi que no entiende nada de fútbol. Yo quiero, no importa, pero yo quiero mirar eso que parece carne. Dale a Mati. A ver, Mati. Samuel, estamos en vivo para Argentina, Samuel. La pregunta que te hago es, ¿México-Argentina en el mismo grupo? ¿Qué panorama? ¿Cómo, un pronóstico, Samuel? Vamos a la panorama de Argentina a 5-0. ¡Qué picante este mexicano, querido! ¡Qué picante este mexicano, qué vale! Mirá eso. 5-0 nos ganan. Y mirá con la cuchilla que nos lo dice, ¿no? Le creímos, entonces no digamos nada. No, por favor, no nos metamos ahí, chicos. ¡Qué bárbaro! Pero mirá qué rico, miren qué rico esto. ¿Qué es como churrasquitos, chicos? Ahí está, claro. Exactamente. ¿Esto qué es, bistec? ¿Esto qué es? ¿Qué carne es? Es bistec, ¿verdad? Es bistec de res. Sí, es como los churrasquitos muertos. Es como los churrasquitos muertos. Qué rico. Queremos probar eso. La tortillita. ¿Verdad cómo lo arma? Ahí va. Es genial. Qué cancha que tiene, Mati, ¿no? Mirá eso. No, no, es tremendo, 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 tremendo. Mirá con qué cancha hacen todos los cortes. Yo hago eso, me apucho la mano. Yo hago eso, intento hacer eso y termino en el hospital. Y zurdo, ¿eh? Y zurdo. Y zurdo. No, 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 ¿con qué habilidad que lo hace? ¿Eh? Y zurdo, claro. Escúchame, Mati, porque la verdad me recontra, llama la atención. Vamos a volver a aclarar el horario. Son tres horas menos. México cambió el horario hace poquito. Once de la noche, 45 minutos. Entonces, es tarde y hay mucha gente, ¿no? Muchísima gente, muchísima gente. Mucha, mucha gente. De hecho, hacen aquí fila para comerse su taquito. Terminan de trabajar. Hoy es viernes. Entonces, bueno, por ahí salieron, fueron al cine. Dicen, bueno, terminamos y nos vamos a comer un taquito. Mati, te consulto. A ver, después de ese taquito, ese taquito mexicano, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Cuál es el destino después del taco? Van a la casa, la gente sale, vida nocturna. Es que la noche muere bastante tempranito. No es como por ahí en Argentina que son seis de la mañana y continúa la fiesta. Pero pará, pará, tempranito, ¿a qué hora? Y dos, tres, tres de la mañana ya están todos durmiendo, ¿eh? O sea, no es nada. Muy temprano. Sí, muere muy temprano. Ya digamos que esta gente ya salió. Ya es el taquito y ahorita en la casa. Claro, ya está. Lo que le está faltando a esta nota, perdóname, lo que le está faltando a esta nota es una cerveza, querido. Cómo fallaste ahí en la producción. Tendrías que haber arrancado con una cerveza, ¿eh? Claro. Yo sé, yo sé. O un tequilita. O un tequilita. Qué bien, Matías. Escuchame, Matías forma parte del mundo del espectáculo. Le contamos a la gente, es conductor de televisión. Además es ilusionista, tiene su propia empresa. Digo, como para... Porque lo vemos así, súper joven, pero es casi un empresario allá. En tu rubro te afectó muchísimo, ¿no? ¿El coronavirus en su momento? Totalmente, totalmente. Afectó muchísimo, pero muchísimo. Se paralizó todo. Pérdidas, bueno, económicas, ya saben. Uno se quería... Decía, ¿qué hago y ahora qué hago de mi vida? ¿Qué hago lejos de mis afectos? Totalmente parado, sin trabajar. Se cancelaron contratos, se cayó todo. Empezó la virtualidad y ahí más o menos pudimos empezar como a meternos un poquitito. Pero lo que fue el espectáculo, sí. Todos, caímos todos. Todos, todos, todos. Se paralizó, se paralizó. ¿Cómo están los medios de comunicación allá? ¿Están bien? ¿Están en un buen momento, se puede decir? ¿O después de la pandemia como que costó repuntar? No, en realidad, ahora volvió a activarse. Ahora están nuevamente las productoras realizando las telenovelas nuevamente. Tengamos en cuenta que México es la cuna de la telenovela, ¿no? Claro. Televisa, este, de aquí surgen y se venden. Entonces, digo, no es solo la industria local, sino todas las telenovelas que se venden para afuera y todo eso se paralizó. Yo, justamente, estaba hablando con una amiga que me decía, no, grabábamos a puertas cerradas, ¿no? Era así, bueno, mientras podamos, grabemos un par de escenas. Y claro, claro. Y lo hacían. Estuvo complicado. Y lo hacían, porque se grababan y se filmaban en las casas y se trataba de compilar y había como un trabajo de producción, ¿no? Nos tuvimos que acostumbrar todos. Bueno, de hecho, hay un gran ejemplo de una serie que tuvo que terminar de rodarse en plena pandemia, que fue la serie de Luis Miguel, Matías. Sí, de las casas. Claro, claro. Totalmente, totalmente. Sí, hubo que paralizarse. O sea, se paralizó todo. Se paralizó todo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. De repente venías al puesto de taquitos que vimos recién y estaba igual que ahora, en plena pandemia. Entonces, tal cual retomo aquí lo que Héctor decía. Una cosa, la economía informal, el puestito en la calle, eso siguió funcionando como tal cual lo vimos recién. La empresa grande tuvo que parar. Claro. Che, hablando de México, hay un... bueno, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Cuando se menciona México se habla de la inseguridad y obviamente también de muchos hechos de violencia. Sin embargo, en los minutos que van de esta charla que estamos teniendo con vos, pudimos advertir que dejaste el teléfono, que lo tomaste, que te manejaste con total libertad. Digo, esto tiene que ver con que la colonia o el barrio en el que estás es un barrio seguro, hay más fuerza policial, la inseguridad va por otro lado y no tanto por el hecho de que te puedan robar el teléfono en la calle. Ayúdanos a conocer un poco más. Totalmente, ahí me quedo. Creo que la inseguridad va por otro lado. Yo aquí salgo a la calle, no tengo miedo que me roban el celular, pero he sufrido un hecho de inseguridad no hace mucho, donde pensé que me secuestraban, ¿no? Venía en mi auto, freno en un semáforo y me empiezan a golpear en el cristal, arma en mano, así de abre, 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 y abrí y dije, a ver, ¿qué pasa? Y yo estaba convencido que me levantaban, acá se habla del levante cuando es un secuestro. Pensé que era un secuestro, gracias a Dios, tocó madera, no lo fue, solamente me robaron la cartera, el reloj, etc. Acá, el tipo de inseguridad es más violenta, pero no tienes esta cosa de pasan y te agarran o que se sube un... Claro, el mechero, la mechera, que es como se dice acá, no. O una moto en la vereda para arrancar la... Tampoco. No, eso no lo ves, no. Claro, van más a lo fuerte, más fuerte es eso. Bueno, contanos un poco acerca de vos, de qué es lo que estás haciendo, aparte de televisión. ¿Se puede vivir bien allá en México? ¿Cómo es la vida de ustedes allá? Si vamos vosotros, los argentinos. Se puede vivir bien, cuesta, como todo, cuesta muchísimo. Mucha gente me escribe también en las redes sociales, Matías, me quiero ir, Matías, ¿qué me aconsejás? Yo lo que les aconsejo es que se la jueguen, que si se quieren ir, que se vayan, y si no, bueno. Yo no me fui en un mal momento de Argentina, me fui para cumplir mis sueños de abarcar más mercado, de viajar, y me fue muy bien. Y México para el artista es muy bueno, siempre dicen. Sí, sí, es un país muy generoso, mientras seamos respetuosos con ellos nos quieren muchísimo, nos cuidan mucho. El mexicano es muy acopachador, es muy hospitalario, es muy buen anfitrión. Quiere que pruebes la comida, mira, entra a mi casa, mi casa es tu casa. Es muy así, ¿no? Te muestran su cultura y te invitan a ser parte de ella. La verdad que, digo, no solo a mí, sino a muchos argentinos que han venido acá que les fue muy bien. Pero cuesta al principio conseguir trabajo. No, totalmente. Sobre todo por algo que siempre mencionamos. No creas que vas y, ah, listo, y trabajo de cualquier cosa. No, te agarran de migraciones de México y te mandan a tu casa. O sea, para ir a trabajar tenés que hacerlo todo bien, todo legal, ¿no, Matías? Todo legal, todo legal. Acá vas al aeropuerto, te escuchan o por ahí te ven con un look diferente. Igual lo dicen. A ver, señor, por favor, su permiso migratorio. Y en ese momento tienes que sacar el permiso migratorio. Yo lo traigo conmigo, por supuesto. Que es este. A ver cómo es. Móstralo. Móstralo a cámara. Dice, residente, a ver, déjame checar. Sí, lo puedo mostrar. Sí. Es este, que dice residencia permanente. La foto, acá dice Instituto Nacional de Migraciones. Ahí estaba más chiquitito el copo. Sí, estaba ahí, el copete estaba más chiquitito. Pero esto lo tienes que tener contigo. Esto es lo que te va a salvar de que no te demoren. Oíme, es tan estricto como este ejemplo que te voy a poner. Si vos ahora hubieras salido a hacer esta misma nota y te olvidás esa cédula y te para migraciones, ¿tenés un problema? Sí, tenés un problema. Te hacen averiguaciones y tienen el sistema para poder averiguar en el momento que estás legal. No pasa nada. O sea, hoy viernes 11 a la noche seguramente no lo tengan, entonces te llevan a una oficina, te demoran hasta que averiguan y luego te sueltan, ¿no? Pero si no, sí, te retienen. Bueno, esto es muy severo de verdad. Che, Mati, te queremos agradecer como siempre que estás con nosotros, súper dispuesto. Como siempre también, estuvo todo el tiempo en pantalla tu Instagram, Matías Reis, ahí lo siguen. ¿Querés mandar un saludo a la familia, a los amigos? Como siempre, un abrazo enorme a la familia que seguramente me está mirando, a los amigos. Y nos vemos pronto por allá, mi querido Héctor, ¿eh? Para echarnos ahí una pixita, que la extraño mucho, una buena pixita. ¿Te puedo pedir algo? ¿Te puedo pedir algo? Porque a vos te va bien, te va bien económicamente, no me vengas a llorar acá. Cuando vuelvas, ¿me regalás una campera como la que tenés? Está buenísima. Un taller más grande que la tuya, es un L necesito. ¿Un L? ¿Un L? Sí. ¿Pero Héctor? No, estoy flaco, pero no sé si me va a entrar la tuya, creo que soy un toque más ancho. No, yo soy ese. Porque no quiero usar apretado. Mati, ¿sabés lo que pasa? Que no quiero usar apretado para mí. No me gusta apretado. No, mirá que canchero, que te va a quedar muy bien. Bueno, no sé, después te paso las medidas, pero de verdad te lo digo, ¿me la regalarías para mi cumpleaños? Es el 12 de febrero. Por supuesto. Cuenta con eso. Falta un montón. Por supuesto, solo blanco. Sáquame igual. Pará, yo también quiero regalos. Ah, no, pero yo soy amigo. A Noelia también quiero regalos. No, bueno, pero yo tengo 30 años a mitad con este chico. Bueno, no importa, que me traiga una caja de algo. Qué malo. Un chocolate. Vos traeme algo. Yo te llevo algo. Pará, no, la última. Esta sí es la última. ¿Te pasa esto que acaba de pasar recién en el aire? Estás charlando con alguien y decís, bueno, voy con este regalo. Y alguien te pide otra cosa que le lleves. Mirá la pregunta que te voy a hacer. Sí, a ver. ¿Qué le llevas para quedar bien, pero que no sea algo costoso? Que sea representativo, digamos, en México. ¿Qué le llevas? Queda bien conmigo, eh. Yo les voy a contar un secreto y con esto cerramos, porque esta me la van a robar más de uno. Cuando yo voy a Argentina y viajo para acá, ¿yo qué hago? Yo compro, voy al supermercado chino, compro un vinito, bien baratito, de hoy, no sé, cuánto puestaba, no sé, 200 pesos, ¿no? Haciendo la conversión son 20 pesos mexicanos. Entonces, cuando llegas acá con la botella, es, mira, te traje este, es un vino, no, bueno. Y no lo vas a encontrar en ningún lado. Son de bodegas rurales, de familias que hay que apoyar. Es verdad, es verdad. Es artesanal, es artesanal, es todo. Las mejores uvas. Esperá, eso cuando vas de acá para allá. De acá para allá. Y de acá para allá, es lo mismo, es lo mismo. Voy al supermercado o al puestito que venden sus botellitas de tequila, que las que las hacen, no, bueno, este es el mejor tequila de México. El argentino, lo cierto es que no tiene cultura de tequila, por lo tanto no sabe si es bueno o no. Y el mexicano tampoco tanto de un Malbec, ¿eh? Entonces, no me traigan. Una vez una catadora de vinos me dijo que muchos del supermercado son mejores que los importados y que salen. No, yo le comento una anécdota, porque este muchacho es mago y tiene claro esto de que maneja y te distrae. Te mueve la mano para la izquierda y por la derecha hace otra cosa. Pero escúchame, no, te digo algo. Yo tenía un amigo que siempre se invitaba a los asados y nunca traía nada, ¿entendés? Y se tomaba el vino más caro. Ah, no, no, no. ¿Sabés lo que le empezamos a hacer? ¿Qué? Guardábamos la botella del vino caro y la rellenábamos con uno de Tetrabric. ¿Por qué no le decían aportar, Flaco? Y no se daba cuenta. Y no se daba cuenta. Que ponga, que aporte. Hay que hacer un poco de ilusionismo, ¿no, Matías? Sí. Así que les voy a llevar un buen tequila, ¿eh? Ya no te voy a creer. No me traigas una campera de una feria, todo bien, pero no me traigas y me digas que es la misma. No, no, te voy a llevar una buena, te voy a llevar una buena. Oíme, la última. Vos sos ilusionista. ¿Podés hacer un truco de magia así de la nada o lo tenés que tener preparado? No, tengo que tener algo preparado. Así de la nada no podés. Bueno, para la próxima... Sacame algo de ese bolsillo. ¿Para la próxima preparás algo? La próxima preparamos algo, la próxima preparamos algo. Bueno, Matías, un aplauso para vos. Gracias por acompañarnos. Cuídense, los quiero mucho. Nos vemos pronto. Chao, te queremos. Te queremos. Ahí está Matías Reis, ¿eh? Número uno, bueno, y me va a traer la campera, que ya conociéndolo me va a traer otra. Ya mismo va a traer un milito del supermercado. Me va a traer otra y le va a poner una etiqueta de la primerísima marca. Y bueno, pero... Claro, te lo ganaste, H. Nos contó los trucos, nos contó los trucos. No, y aparte te va a quedar fachera, ¿eh? Te va a quedar facherita, facherita. Yo creo que me va a quedar facherita, ¿eh? Sí, 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 tiene que empezar a usar apretadito. No, tengo que ir al gimnasio, tengo que empezar a ir al gimnasio y después usar apretadito. No, no, es gimnasio. Bueno, ¿se quedan con nosotros? No se vayan, ¿eh? Por supuesto, no se tienen que ir hasta las 4 de la mañana acá. Europa. Bueno, este es el presente informativo y Noelia preguntaba si teníamos que ir con abrigo. ¿Cómo abrigo? Llevo abrigo en la valija, qué llevo. La respuesta te la da Micaela Gómez, que estás en vivo. Hola, Mica. Bienvenida, Mica, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Bien. Che, qué buen día. ¿Qué hora es y qué temperatura tenés? Seguo abrigo, ¿eh? 9, 9 y cuarto de la mañana y estamos con 11 grados. Hay un poquito, un poquito de frío. No tanto, pero está fresquito. Fresquito, pero se banca. Oíme, Mica, primero te queremos preguntar sobre la situación en Ucrania y los refugiados. La noticia que veíamos hablaba de la solidaridad de Rumanía. ¿Cómo se ve en la vida cotidiana? Ana, ¿tuviste oportunidad de cruzarte con algún refugiado, alguna familia que haya recibido alguno? Sí, mirá, acá, desde que comenzó la guerra, todo el pueblo rumano se solidarizó enormemente con ellos. Desde el día que comenzó ya se empezaron a armar grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, destinados a darles casas. Más que nada, como para el grupo, las redes sociales para ser de intermediario. Yo tengo una habitación libre, por ejemplo, y venía la gente, o otros decían, puedo ayudar con tanta comida, con tantos pañales, con tanta ropa, si tenían negocios. Y se armó como una gran cadena a nivel nacional, sin iniciativa del gobierno, de manera voluntaria del pueblo rumano. Y después el gobierno empezó a apoyar, por supuesto, toda esta movida. Y bueno, al día de hoy tenemos algunas políticas nacionales que les permiten ayudar a toda esta movida rumana. Por ejemplo, si vos tenés un hotel, el pueblo rumano, o sea, el gobierno rumano a nivel nacional, te da más o menos lo que serían euros, 20 euros por día, por refugiado ucraniano que vos tengas en tu hotel. Si tenés un lugar, las residencias universitarias también están siendo habitadas por ellos. Y si tenés tu casa y tenés una habitación libre, te da un poquito menos de dinero, pero también te da por día, por refugiado, un dinero para que vos puedas continuar esta ayuda. Y bueno, la movida que se ve acá a nivel de solidaridad es enorme, Héctor. La verdad que yo soy orgullosa y no lo creí. Sí, Mica, tenemos en la pantalla mitad de estas voces y mitad de estamos recorriendo un centro donde hay unas especies de carpas para los refugiados. Ahí está el director, bueno, en este momento las está mostrando. Contanos un poco, ¿pudiste verlas? ¿Pasaste por allí? Y contanos de qué se trata, cómo está organizado este lugar, que tiene las carpas naranjas, que podemos ver que son bastante amplias, en donde, bueno, seguramente las familias que no tienen dónde ir van a parar allá. Exactamente. Esas imágenes que está mostrando en este momento son las imágenes de la central de tren de Bucarest, que es la capital humana. Ucrania, además de ser una central de tren muy importante a nivel nacional, es increíble porque tiene muchas conexiones en toda Europa. O sea, vos te tomás un tren de ahí, te podés ir a cualquier otra capital de Europa. Por supuesto que para los refugiados ucranianos no tienen que pagar ningún boleto alguno, ni ningún gasto. Y esas imágenes, como, o sea, vienen de distancias largas, Rumania es un país también grande a nivel como Ucrania. Esas tiendas de campaña, por decirlo así, estas carpas naranjas, están justamente para aquellos que necesiten descansar, si tienen que quedarse una noche o hasta que hagan conexión con otro tren, o demás, y adentro están ocupadas, como con unas camitas, un montón de voluntarios, y tienen números. O sea, que pueden agrupar ahí hasta más o menos 10 personas que necesitan tomar otra conexión de tren. Y están todos, perdón, están todos los carteles en, bueno, en rumano, porque estamos en Rumania, en ucraniano, y también en inglés. Y, bueno, hay voluntarios que se ofrecen justamente a hacer de traductor, porque, bueno, si bien es un país vecino, ellos no hablan nuestro idioma, y entonces hay gente que habla especialmente ucraniano para ayudar a que se conmude mejor. Mika, para complementar lo que nos estás contando, vamos a compartir otro informe que muestra en primera persona lo que se puede titular como el respiro de los ucranianos huyendo de la guerra. Vemos el informe y seguimos hablando con vos, Mikaela. Dale. Cientos de refugiados de Ucrania arriban transitoriamente a la estación central de trenes Gara de Nord, en Bucarest, para descansar, alimentarse y cubrir otras necesidades previo a continuar su camino lejos de la guerra. Cuando los exiliados no hablan inglés o rumano, civiles actúan como voluntarios para ayudar a traducir y acompañarlos a las ventanillas de boletos, o incluso al banco. Personalmente no me puedo quedar con los brazos pulsados, tengo que hacer algo. Entonces, desde el viernes he venido aquí, me he apuntado en la lista, y llevo transportando personas, ofreciéndoles una noche de descanso, comida, lo que necesitan. No te digo, es como estronante, no puedes aguantar las lágrimas. Hay mucha gente que necesita la ayuda, y es frustrante que no puedes hacer más. Me gustaría hacer mucho más. Los exiliados no pueden permanecer un día completo en la estación, pero las autoridades les buscan acomodo en trenes con destino dentro o fuera del país. Las opiniones están compartidas. La gente que quiere ayudar, y hay otra gente que piensa en ellos mismos. Bueno, ya saben. Tal vez le podemos agregar algo más a esto que veíamos, y de ahí volvemos a vos, Mika. ¿Tuviste oportunidad de charlar con alguna familia que haya recibido a los ucranianos? ¿O vos tuviste la oportunidad de cruzarte con algún ucraniano que te haya podido contar en primera persona lo que dejó, cómo se siente, si piensan volver, si creen que va a tener un final este conflicto en el corto plazo, o si no quieren volver a su país? Digo, todas estas cosas que tienen que ver con la vivencia en primera persona. ¿Tuviste la chance de hablar con alguno de ellos? Mirá, hablar, hablar, no, pero sé por gente que, bueno, que todos quieren volver, por supuesto. Hay incluso gente que no quiere dejar el país y que justamente vienen a Rumania porque tienen la esperanza de que esto termine cuanto antes para poder volver inmediatamente. Si vos te vas más en otro lugar, más de Europa, después el viaje es más largo para volver a tu país. Entonces, la idea es volver en cuanto antes y, bueno, particularmente lo que me pasó a mí, que estaba en la estación de tren, veo todas banderas ucranianas, letreros en ucranianos, y hasta ahí no pasa nada. Ves y quedás como en shock. Pero cuando veo llegar un tren, tuve la posibilidad con mi esposo de presenciar que venía un tren con mujeres y niños y ahí se te agarra algo acá, que, no sé, te hagas como ganas de llorar o algo porque le ves en la cara una angustia tal que yo en mi generación nunca antes había vivido ningún tipo de cercanía con guerra y ves como los voluntarios se ayudan y se van hacia ellos y le preguntan y la policía y los bomberos y está todo a disposición de ellos y así todo es como que yo me quedé en shock cuando vi y ahora te cuento esto y se me pone la piel de gallina porque es muy fuerte. Perdón, te interrumpo y no te quiero interrumpir pero solo para marcar que se te nota en el cambio del tono de voz lo que estás diciendo como te angustia. Exactamente, es angustiante porque decís, ¿cómo yo? Ni siquiera, en mi caso, puedo hablar ucraniano como para decirle que necesitas algo pero gracias a Dios están armando bueno, en la estación central de Bucarest se armó todo de manera intempestiva de un momento a otro y se armó todo para poder asistirlos aparte es mucha gente la mayormente va a Polonia y después a Rumania o sea, nosotros tenemos le cuento a la gente que Ucrania es nuestro vecino del norte y también de una parte del este entonces, si bien la frontera de arriba son 500 kilómetros el paso más importante es Siret que es por ahí donde van entrando y acá la parte rumana es rural no es que tampoco está una gran ciudad como para soportar esa gente entonces, a partir de ahí se van moviendo a distintos lugares de Rumania o a distintos lugares de Europa ese es un punto y el otro punto de entrada que tenemos para los refugiados es a la parte del este sur nosotros tenemos el delta del río Danubio toda la parte del delta de Danubio que es un río común pero para ello se transformó en un canal de escape entonces, por ahí también va entrando muchísima gente y vos ves que la gente viene con mascotas con perros con niños o sea, trae todo lo que puede es increíble verlo Mica, y es que en realidad uno se pone a pensar están en un estado tan vulnerable como nunca antes lo estuvieron tenían su casa tenían su familia o sea, su familia que claramente los acompaña están pero hay gente que tuvo que quedarse allá mayormente los hombres las cosas que no pudieron traerse la angustia también porque tuvieron que dejar ese algo que querían es realmente angustiante y es obvio que van a estar con esa tristeza en los ojos y pasa uno que desconoce que, no que desconoce pero que no puede relacionarse que no puede hablar que no puede tener comunicación y que simplemente bueno, ayudar compartir imágenes apoyar al país en esto que es tan difícil lo tenemos que hacer preguntarte ahora y cambiarte un poco de tema respecto a cómo llegaste por qué elegiste este destino para vivir antes de cerrar una cosa te quiero decir algo importante más de respecto de los refugiados que más o menos en el país hay 510.000 que han entrado y que también sucede que están a nivel escolarización las escuelas obviamente casan en rumano y hay maestras que han sido que están refugiadas y que nada están en las escuelas rumanas dando clases para esos niños refugiados para que la vida de alguna manera trate de continuar va a ser así van a recibir mucho van a recibir mucho pero todo lo que perdieron va a volver triplicado se dice así ¿no? Bueno respecto a mí sí contanos un poco bueno yo me casé con un rumano le conté a la gente por eso terminé viviendo acá así que bueno lo conocí en un crucero en Brasil cuando yo estaba de vacaciones con mi vida normal de Argentina me fui a Brasil de vacaciones y bueno lo conocí ahí ahí nació el amor y ya hace 3 años que estoy con él y uno de casada un épico así que viviendo en Rumania también más o menos un año y pico me gusta cuando cada vez que Micaela cuenta esto de yo me casé con un rumano me viene a título de película de Franchella me casé con un rumano ¿no? una tira de polka me casé con un rumano escuchá Micaela estás en donde mostranos un poco el lugar en el que estás que está buenísimo ahí súper soleado y una nube a ver contanos mostranos estoy como en un patiecito de una terraza de la parte de abajo mirá que lindo patiecito pero no hay mucho más el estacionamiento y bueno nada ya es la parte de una pileta también que está cerrada y bueno nada un día soleado lindo excelente tenés planes para hoy por ejemplo sábado a la noche ¿cuál es el plan en Rumanía? sí a ver no bueno juntarnos con amigos principalmente porque no sé si saben que acá las restricciones de COVID ya no están más así que así que no hay mascarilla no hay límite de aforo nada volvimos a la vida anterior también un poco con el tema de los refugiados y demás es como bueno vino tanta gente que tampoco se podía exigir los requisitos sanitarios y aprovechando que estaban en un nivel bueno de casos de COVID quitaron todas las limitaciones así que nada nos vamos a juntar con amigos y disfrutar un poco del día primaveral porque aquí es primavera a partir del primero de marzo tengo una pregunta más hace un rato Mica charlábamos con Matías que es un argentino en México y haciendo un chiste al final de la nota decíamos qué producto podría traer de regalo a un argentino para mostrarnos no sé la cultura mexicana un regalo económico y él nos decía le llevo un tequila te llevo a la misma pregunta si vos vinieras a la Argentina a visitarnos y quisieras traernos un regalo que sea representativo de Rumanía pero económico la idea no es que te pongas en gastos porque además te digo la pregunta que te estoy planteando es de verdad te estamos pidiendo que cuando vengas nos traigas un regalo no es una mentira qué cosa nos traerías qué cosa nos traerías que sea representativo bueno mirá el primero lo más representativo que hay aquí es todo lo de Drácula o sea te podrías llevar un pin de Drácula un cenicero de Drácula cualquier cosa del conde Drácula y quedás re bien exacto y después como al tema del alcohol como este chico comentó del tequila acá hay una bebida alcohólica que tiene una gradación alcohólica que volás por las estrellas que se llama Twica y que se hace bueno sería como un vino pero fermentado por mucho tiempo y con una gradación alcohólica terrible que se toma acá por la parte de los inviernos los inviernos acá son fuertísimamente crudos y bueno los rumanos toman esta bebida así que podrías llevar cualquiera de estos dos objetos para el segundo mejor el segundo escúchame se me acaba de ocurrir una idea y la quiero plantear al aire Micaela vos vas a ser la madrina de esta sección se la voy a plantear a mis compañeras a Noelia Novillo a Silvana García a Rama Fornataro a todos se me acaba de ocurrir una idea escucha la idea que se me ocurrió Mica a ver si das como sos la madrina tenés que decir sí o no tenés toda la confianza conmigo para decirme Héctor es una pavada lo que estás diciendo o para decirme Héctor es una genialidad a ver se me ocurrió que a partir de ahora a cada uno de los entrevistados le pidamos que cuando vuelvo cuando llegue a la Argentina o si viene de viaje nos traiga una bebida típica del lugar sí o un regalo no no una bebida escucha escuchen la idea que tengo e ir armando una barra internacional de bebidas de distintos lugares del mundo para que cuando volvamos a salir ustedes me perdonen por haberle fallado el sábado con esto quiero recompensar mi falta de mañana podamos tener nuestra propia barra internacional y hoy que tomamos y hoy vamos con bebida rumana vamos a probar bebida les gusta para primero le pregunto a ustedes a Noelia y a Silvana y a Rama parece perfecto buen plan sí por favor buen plan totalmente de acuerdo bien Rama impecable nada para decir bueno ahora Adrián Canepa dice también que sí Micaela te toca vos definir ¿es una buena idea o la tirás fuera? no no a mí me encanta la idea pero le agregaría un plus dale que si yo te doy un regalito rumano vos me des un mantecó largo argentino que voy reconectando así cuando me voy en la balita si ya te decimos que sí si por favor ya te decimos que sí excelente bueno lo vamos a empezar a hacer la verdad ay me encantó eso nos armamos la barra cuando nos juntamos a la previa de los sábados ya tenemos las bebidas nosotros compramos un buen pote unos buenos potes dulce de leche y armamos crema de maní para Mica claro armamos bolsitas y repartimos bueno me encanta Héctor a todos los que quieren ver un poquito más de tema bueno mi vida y refugiados acá y demás los invito a mis redes sociales que soy una argentina en Rumanía en Instagram y en mi canal de YouTube donde nos despertamos hoy que también subo videitos al respecto del país y demás escúchame el Instagram me estuvo todo el tiempo en pantalla así que te va a no hizo falta un beso grande un beso a ustedes y a todos los que me estás mirando desde el norte al sur este oeste y bueno gracias por el aguante canal de YouTube bravo Micaela gracias Mica che que buena idea la de la bebida no sé buena idea para en serio no fue la mejor idea que tuve en toda mi vida me parece que la verdad que si imagínate una barra con cada bebida y hoy que queremos y hoy queremos un sábado colaco por favor hoy queremos un sábado mexicano está buena hoy queremos un sábado argentino de nosotros nosotros ponemos la parte argentina no me quedo claro si Silvana me baja la pena o no ponela por favor en cámara me perdonás si hago esto perdona o no perdona me perdonás o no me perdonás vos si se concreta bueno creo que lo consideraría pero primero tengo que ver las bebidas que brava esta muy bien vamos a ver las bebidas si son de valor si son bebidas ya tenemos que averiguar hay que empezar a armar la bodega vamos a googlear bodega quiero eh no barrita no bodega mamita querida eh no supermercado que bárbaro eh bueno vamos de a poco paso a paso que dice Rama impecable mientras bueno no me voy a regalar tanto pero si la verdad que si a todo si a todo me gusta esa frase me gusta esa frase si a todo cuando viste pará el si a todo es peligroso no eso el si a todo es simple es simple si a todo si a todo o te digo que no pero si es si a todo pero en este plan que propuso Héctor si a todo yo no voy a mirar si sale tantos euros si viene arriba está bueno porque tenemos ahora todos los fines de semana tenemos reuniones ya tenemos ya tenemos contexto ya tenemos contexto si 3 y 34 de la mañana como paso si paso muy rapido vamos que quieres hacer Noelia quiero informarme señor H bueno vamos